¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y la de la izquierda es un poco más grande? Nosotros hemos pensado que la parte derecha es más grande que la izquierda. ¿Pero mucho más grande o es más o menos igual? Es más o menos igual. Lo que estamos buscando es reflexionar si los corazones que tenemos son las dos partes más o menos iguales o una parte es mucho más grande que la otra. ¿Vale? Eso es lo que estamos buscando. Pues yo creo que esta parte es más grande que esta. ¿Y vosotros? Creemos que es igual. Vale, vamos a ver este equipo. Venga, por aquí. Uno es un poco más grande que la otra. Ábrelo un poquito que lo vea yo, que se vea bien. Uno es un poco más grande que la otra. La mía es más grande que la de Blanca. Pero un poco y la mía es más grande. La nuestra. Nosotros creemos que es iguales porque los dos tienen las mismas cosas y tienen las mismas proporciones. Yo creo que este corazón tiene las mismas partes iguales. Yo creo que el corazón tiene las mismas partes. Nosotros creemos que nuestro corazón es desigual porque el mío es más grande que el de mi compañero. Nosotros creemos que las dos mitades son iguales. Nosotros creemos que la parte izquierda es más grande porque se ve claramente. La parte derecha de este corazón es mucho más grande que la izquierda. Bueno, pues una vez que ya cada pareja tiene su corazón y ha visto la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!